Doctor Uber, ¿qué se sabe de las personas que ingresaron al parecer bajo diagnósticos de intoxicación por licor adulterado? Bueno, efectivamente, el día de ayer, entre el día de ayer 3 y la madrugada de hoy, ingresaron 4 pacientes. De esos 4, 3 por clínica hay un presunto consumo de sustancia alcohólica adulterada. El primero que nos llegó, se están haciendo las investigaciones en conjunto con Salud Pública, porque la clínica no da una orientación clara de que haya sido por el consumo de sustancia adulterada alcohólica, pero está la sospecha. Obviamente, en conjunto con Salud Pública y las autoridades pertinentes judiciales, se están haciendo las investigaciones con el caso, pero por clínica, resumiendo, fueron 4 de esos 4, de 3 se tiene por clínica la certeza de que vinieron con síntomas por haber consumido sustancia adulterada y un cuarto y una sospecha, a todos se les hizo su prueba toxicológica. Estamos esperando los resultados para confirmar efectivamente si tienen dentro de su sangre, pues, resto de sustancia alcohólica adulterada. Doctor Flores, ¿algunos se produjeron decesos? Sí, de esos 4 pacientes, lamentablemente, 3 fallecieron. Una actualmente está hospitalizada en nuestra unidad de cuidado intensivo con un pronóstico reservado. De esos 3 que fallecieron, como lo dije anteriormente, 2 sí tienen los síntomas claros de haber consumido sustancia alcohólica adulterada y uno está en investigación, pero hay una presunción de que posiblemente también hubo haber sido afectado. ¿Y cuál es el estado de la persona que sobrevivió, que sigue en UCI? Actualmente el pronóstico es reservado, está bajo estricta vigilancia médica, está bajo estricto tratamiento porque tiene afectación neurológica, tiene afectación cardíaca, y cardiorrespiratoria. Entonces estamos esperando, la evolución está reservada y es sujeto a evolución diaria como vaya a amanecer. Doctor, ¿y ese que sobrevive tiene, es también alcohol adulterado? Sí, sí, efectivamente, el primero que falleció, que fue el primero que nos llegó, es el que está en investigación, que no tiene la sintomatología clara. Los otros siguientes, incluyendo el que está hospitalizando entre unidad de cuidado intensivo, efectivamente tuvo todos los síntomas y los tiempos para haber consumido alguna sustancia alcohólica adulterada presuntivamente. Doctor, ¿de cuánto tiempo es la evolución de la intoxicación de las tres personas confirmadas con este diagnóstico? No pasan de 24 horas, salvo el primer caso, que no es claro porque él refiere que desde el 24 de diciembre refiere sentirse mal, los otros sí tienen 15, 18 horas, 20 horas de evolución, o sea, todos tienen menos de 24 horas, por lo cual esos tres sí entran dentro de la categoría de un estado presuntivo de haber ingerido sustancia alcohólica adulterada. ¿Todos estaban en la misma parte reunidos en el momento de la...? Eso es lo que se está investigando con la autoridad y con salud pública. Lo que sí se sabe es que los tres residen acá en Soledad, viven acá en Soledad. Ahorita estuve en la comunicación con uno de los familiares, con el primero, que el paciente no tenía familia directa, esposa, hijo, por lo cual no arrojó datos precisos. Pero lo que sí se tiene certeza es que todos sí viven acá. Ahora, si consumieron, si adquirieron el alcohol de algún lugar en particular, pues todavía queda en manos de las autoridades y de salud pública que están en esa investigación. Doctor, ¿alcohol ingresaron? Ellos, el primero, ingresó a las 9 de la mañana. De los cuatro, tres ingresaron en la mañana. Y el último ingresó en la madrugada, el día de hoy, 4 de enero.